A ver, con respecto a la preparación de los integrantes de la fuerza, yo soy miembro del Consejo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Justamente uno de los temas que tocamos en la última reunión en Piramar fue la necesidad de darle más formación, porque nosotros veníamos de una fuerza policial de seguridad en la provincia que prácticamente no tenía preparación. Por supuesto, sí quiero aclarar que yo en lo personal, en lo manifestado públicamente, estoy absolutamente de acuerdo con el protocolo que estableció la Ministra Bullrich. Me parece perfecto, me parece que es darle herramientas a la policía para que defienda a los ciudadanos frente a todos los delincuentes y cambiar un poco la lógica que hasta ahora era darle garantía al delincuente y dejar indefenso al ciudadano. Así que me parece muy bien. También me parece que las fuerzas de seguridad federales, nacionales, están capacitadas ya para actuar con este protocolo y quizás, como señala la provincia, lleve un tiempo en la implementación en nuestros lugares, en las fuerzas de seguridad provinciales, pero creo que la tendencia tiene que ser hacia lo que señala la Ministra Bullrich. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que dijo el Ministro ayer acusando al municipio de no poner un centavo a la policía de la provincia? Creo que el Ministro, si se ha expresado al respecto, es porque tendrá sus razones y conoce los números. También es cierto que son instancias donde yo no quiero meterme más allá de lo que ha señalado el Ministro, porque nosotros ahora se avecina una temporada que creo que va a ser muy buena, que uno puede tener algunas diferencias con respecto a cuestiones de la gestión local, pero que me parece que ahora yo estoy en modo de acompañar, ayudar y lograr que la temporada sea lo mejor posible. Así que me limito, digamos, a obviamente a respaldar al Ministro porque él tiene un conocimiento de causa, pero también a quedarme con los avances que ha habido en seguridad acá en Mar del Plata gracias a la fuerte determinación de provincia y con el acierto de la Ministra Patricia Bullrich en entender que lo que quiere la gente es más seguridad.